¿Qué es el menú? Y quiero mostrarles algo especial que tenemos para este año. Tenemos esto que es nuestro banner de contenido. Lo que hace es que al yo darle clic me va a dar diferentes anuncios del contenido que el televisor puede aconsejarme. Es decir, me recomienda cierta serie o cierta película. En este caso nos está recomendando que instalemos Netflix para poder disfrutar de un mes gratis. ¿Y esto es de acuerdo a los hábitos de consumo o de acuerdo a la promoción del momento? Esto es variable, sí. En este momento lo llamamos mi contenido porque es de acuerdo a mi consumo. Él va identificando. Pero también a veces podemos encontrar diferentes anuncios de contenido o recomendaciones que pueda hacer directamente el aplicativo. Tenemos aquí también el tema de mis canales. El año pasado teníamos algo muy parecido, pero esta vez lo ingresamos en la parte izquierda del launcher y aquí yo puedo agregar todos los canales que considero que son mis favoritos.